hola amigos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente hoy vamos a preparar unas mojarras al mojo de ajo al horno los ingredientes que vamos a usar para esta receta van a ser mojarlas aquí tenemos cebollas de rabo dientes de ajo para también acompañarles vamos a hacer una un guacamole sencillo se necesitará un aguacate también haremos una ensalada sencilla y vamos a usar una pequeña capa de naranja y tomate lechuga vamos a la francesa agua sal aceite vegetal y un poco de pimienta bueno lo que vamos a hacer primero va a ser nuestra pequeña marinación para tener listas nuestras mojarras y ya una vez que estén listas las vamos a meter a hornear vamos a empezar a hacer nuestra pequeña marinación lo que vamos a hacer aquí es tomar esta cebolla que está un poquito grande la vamos a cortar y le vamos a ir quitando todo lo que esté ligeramente reseco porque eso es lo que no vamos a necesitar se le van a quitar bien lo que es la parte de la raíz eso no lo vamos a necesitar ya tenemos aquí los dientes de ajo la cebolla vamos a colocarlos en nuestro vaso de la licuadora que tenemos aquí agregamos la cebolla dientes de ajo sal al gusto pimienta también va a ser al gusto no lo vamos a agregar mucho solamente para que le dé buen sabor y agua ahora sí con todos estos ingredientes ya vamos a poderlo licuar y agregarse lo a nuestras mojarras ahora que ya tenemos lista lo que sería nuestra pequeña marinación vamos a agregársela a lo que sería nuestra nuestras mojarras y vamos a hacer que se cubra todo todo esto y la vamos a meter a refrigerar para que vayan tomando un poco de sabor esto lo pueden hacer un par de horas antes no hay ningún problema para que el ajo y la cebolla le den un excelente sabor bueno vamos a dejar las refrigerando para continuar con los siguientes ingredientes ahora lo que vamos a hacer aquí es empezar a cortar lo que sería unas rodajas que van a ser parte de la cama de nuestra de nuestro recipiente de nuestro refractario que vamos a usar para que sirva como cama para nuestras mojarras una vez que las tenemos así vamos a tomar nuestro refractario y lo vamos a ir colocando de esta forma para que también le dé un poquito de sabor a nuestras mojarras bueno aquí las tenemos listas vamos a colocar lo que sería nuestras mojarras tenemos una y aquí tenemos otra ya que las tenemos aquí lo que vamos a hacer ya es meterlas a hornear para que se vayan cocinando ahora aquí ya tenemos lo que son nuestras mojarras las vamos a meter a su horno y las vamos a meter a 180 grados para que se vayan cocinando mientras nosotros las dejamos cocinando vamos a continuar con los otros ingredientes ahora mientras se cocina lo que serían nuestras mojarras nosotros vamos a hacer nuestro guacamole con esta pequeña cebolla que tenemos aquí vamos a agarrar solamente un poco para que le dé muy buen sabor a lo que sería nuestro guacamole es también importante que le cortemos muy bien lo que es la parte del tallo y también de la raíz ya que lo tenemos así vamos a cortarlo lo más fino posible para que se mezcle muy bien con nuestro guacamole y no perdure trozos grandes a la hora que lo estemos comiendo también vamos a cortar lo que es esta parte que es el cebollín de nuestra cebolla y ya podemos picarlo lo más fino posible para lo que yo les digo hay personas que les gusta que esté un poquito más presente la cebolla, los trocitos de cebolla ustedes van a decidir si lo quieren muy fino o lo quieren ligeramente troceado que también le va a dar muy buen sabor eso ya va a ser elección de cada quien una vez que ya esté completamente picado al gusto de lo que queremos hacer lo vamos a ir colocando en un recipiente como tenemos aquí una vez que ya lo tenemos acá vamos ahora a continuar con lo que sería nuestro guacamole o en este caso el aguacate para hacer el guacamole y con una cuchara que tenemos aquí vamos a apoyarnos en quitarle lo que sería la pulpa que va a ser muy fácil si está muy madura la fruta se va a cortar fácilmente lo que sería la piel o la cáscara en este caso y como pueden ver aquí también quedo un trocito lo que vamos a hacer ahora es quitarle la semilla y vamos a hacer lo mismo con nuestra cuchara lo vamos a quitar todo y como pueden observar está ya muy maduro bueno ahora lo que se va a hacer a continuación es empezarlo a machacar se le va a agregar un poquito de sal ese ya va a ser al gusto hay que medirla muy bien y se le va a poner un poquito de agua no le vamos a poner demasiado y todo esto ya lo vamos a machacar como yo les estoy diciendo y ya que esté bien mezclado todo esto ya vamos a poder tener listo nuestro guacamole aquí ustedes también le pueden agregar un poco de jugo de limón para que dure un poquito más lo que sería nuestro aguacate sin que se llegue a oxidar bueno una vez que esté listo lo vamos a reservar para continuar con los otros ingredientes se le está agregando el agua como lo va necesitando y como pueden ver ya lo estamos teniendo listo bueno vamos a continuar hasta que esté listo y luego lo reservaremos ahora para nuestra pequeña ensalada que va a ser sencilla vamos a tomar estos ingredientes que tenemos aquí vamos a tomar lo que son nuestras hojas de la lechuga y lo único que no vamos a querer es esta parte que sería esto el tallo y lo único que queremos es la pura hoja bueno una vez que ya está así lo podemos cortar de esta manera y sacar ligeramente cuadros para tener lo que sería lista nuestra lechuga vamos a hacer lo mismo y es un corte prácticamente sencillo en las partes que estén más grande la hoja volvemos a cortar para sacarla del mismo tamaño aquí ya lo tenemos es muy sencillo el corte que se le está haciendo de igual manera también para nuestro jitomate que tenemos aquí va a ser un corte muy sencillo se va a cortar a la mitad se le quita esta parte y ya una vez que lo tengamos así podemos cortar de esta forma y nuevamente de esta forma ahora que ya lo tenemos así se corta una vez más para tenerlo con un corte parecido a lo que estamos haciendo con nuestra lechuga pero si ustedes quieren hacer otro corte lo pueden hacer no hay ningún problema en ello bueno miren aquí ya está quedando y vamos a hacer lo mismo con el resto del jitomate para nuestra naranja lo que vamos a hacer en esta ocasión también ustedes van a decidir el corte vamos a colocar un corte diferente pero vamos a ir cortando de esta forma y para que le salga muy bien el corte tengan en cuenta que debemos de tener un cuchillo bien agilado y no se les vaya a complicar todo esto bueno ya como tenemos aquí el corte de la naranja vamos a cortarlo una vez más y otra vez más para tener estas pequeñas rebanadas que tenemos aquí y ya las podemos mezclar muy bien con lo que sería nuestra ensalada que va a ser muy sencilla bueno vamos a hacer todo esto con lo que falta para tener todo listo y lo último que sería sería freír nuestras papas miren aquí ya tenemos nuestras mojarras las pusimos de 35 a 40 minutos a una temperatura de 180 grados pero para que le dé un tono más que sería dorado le subimos hasta 215 grados centígrados para que esté doradita bueno ya como tenemos nuestras mojarras lo único que vamos a hacer es freír nuestras papas que tenemos aquí y eso sería lo último le agregamos un poquito de sal para que no se queme tan fácilmente nuestra nuestro aceite y vamos a agregar lo que son nuestras papas ya una vez que estén bien fritas lo que vamos ya a hacer ya es presentar nuestro platillo para ya poder degustar también vamos a necesitar un recipiente para colocar lo que serían nuestras papas ya ricas y también le vamos a poner una toalla de papel absorbente para quitarle el exceso de aceite bueno ya que estén listas las vamos a poner en su recipiente y ya poder degustar lo que sería nuestro platillo miren aquí ya tenemos lo que son ya nuestras papas ya están completamente cocinadas lo que vamos a ir es ya retirarlas de aquí el aceite y las vamos a colocar en un recipiente donde absorba el exceso de aceite vamos a hacerlo nuevamente y haremos lo mismo con el resto a tener nuestras papas y ya poder presentar nuestro platillo y miren amigos aquí ya tenemos listo lo que es nuestra majarra ya está completamente cocinada como les digo ya está crujiente y si pueden ver su piel está ligeramente crujiente y su carne ya está muy bien cocinada le agregamos su guacamole que tenemos aquí con unos totopos las papas a la francesa y su pequeña ensalada lista para poder degustar bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la receta recuerden suscribirse activen la campana para que les llegue la notificación de los nuevos vídeos las nuevas recetas compartan el vídeo con una persona eso nos ayuda mucho a seguir subiendo más recetas y recuerden que la lista de los ingredientes está en la descripción del vídeo que les haya